El trabajo que se hace es arduo, pues la intención es que pronto esté el reglamento de la Junta Regional de la Zona Sur y que entre a funcionar. Esto luego de que en junio anterior se publicara la ley de Judesur. El diputado Oliver Jiménez dijo que la comisión a cargo trabaja arduamente en el tema. Estamos en ese trabajo, ahora estamos con el reglamento, estamos trabajando muy fuerte con el Ministerio de Hacienda para que el reglamento no vaya a ser muy estricto y que sea competitivo el depósito y que la gente venga aquí a la zona sur del país. Esa es la pelea que tenemos hoy día con ese reglamento y ojalá que esto se haga o se lleve a cabo de la mejor manera posible. El impuesto único en el depósito libre de golfito pasará del 18% anual a un 14%. Luego de un año de vigencia el tributo bajará al 12% y el tercer año quedará en un 10%. Esta disminución permitirá que los precios de los productos que se comercializan en el depósito libre de golfito sean mucho más atractivos. Otro de los cambios que se contempló es que el monto de compras pase de mil dólares por tarjeta que está establecido actualmente a mil 500 dólares por persona, por lo que los compradores podrán comprar mayor cantidad de productos al visitar el depósito. Sí, la diferencia es con el Ministerio de Hacienda porque el Ministerio de Hacienda es el que tiene que reformar ese reglamento, pero no estamos permitiendo que el Ministerio de Hacienda haga un reglamento y sin que nosotros tomemos parte, porque nosotros somos parte activa de los cinco cantones de la zona sur. Entonces ese reglamento tiene que ser un reglamento competitivo, tiene que ser un reglamento que podamos nosotros decirle a la gente vengan aquí a Golfito, pueden comprar más cosas, más diversidad de cosas y que pueden hacerlo y también con la ventaja de que son cuatro salarios base, que son más de como 1.600.000 que puede comprar una persona en el depósito libre comercial de Golfito. También el legislador indicó que esperan que en un mes aproximadamente ya esté nombrada la nueva Junta Directiva conformada por 11 personas. Esperamos tener la Junta Directiva nombrada lo más pronto para que empiece la nueva Junta. Eso estaba para un mes, ojalá que dentro de un mes ya tengamos toda la Junta nombrada, que es la idea. El diputado liberacionista es el mayor impulsor de la reforma de Jude Sur.